Para cerrar la temporada, hemos traído a una de las estrellas de la Miami, Juande. Y es que no podíamos cerrar con menos. Todo empezó con una llamada mientras dormía. Sus primeros trabajos casi le llevan a la cárcel y su perro Blue acabará con su paciencia. Ha visto pasar a muchas generaciones y poco a poco se ha convertido en un hito de la escuela. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡A un Conventional Mind! Bueno, pues nada, hoy tenemos a Juande. Juande, ¿qué tal? Pues bastante bien. Nos hace mucha ilusión porque, bueno, supongo que todo el mundo que escucha este podcast conoce a Juande porque es una inminencia en la Miami. Mago viejo en la Miami, se puede decir. Un personaje de la Miami. Y esa iba a ser nuestra primera pregunta porque nos has dado clase a todos y has dado clase... ¿Cuántos años llevas? Yo creo que llevo 16 años. Dios, qué valiente. 16 años y la verdad que de pura chiripa. ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a la mañana? Pues yo recibí una llamada. Yo antes era... lo sigo siendo, pero era bastante vago. Entonces, si curraba por la tarde, pues me podía tirar durmiendo hasta las 2. Y yo recibí una llamada de aquí, Manu, el jefe, a las 11 de la mañana. Y estaba muy dormido. Tanto que le dije, mire, me doy una ducha y ahora le llamo. Y nada, pues le dio el teléfono, me di la ducha, le llamé y ya vine aquí, hice la entrevista. Con Ana y con Manu, salió bien y ya está ahora. Pero vamos de puta casa. Vaya, si salió bien. ¿A que sigues? 6 años después, yo creo que sí. 16, 15 años después. Qué horoya. Sí, sí, me gusta mucho. ¿Y ha cambiado mucho la escuela desde 16 años atrás? Han cambiado compañeras. Que tenía arriba, siempre ha habido muy buen rollo con todos. Casi he tenido más trato con las compañeras de arriba que con los profesores. Aunque también he subvertido con otras eminencias como Vicente, que yo creo que lleva los mismos años que yo aquí. No, pero bien, la escuela se va comprando más material, va funcionando todo más fluido. Vamos de cazador. Sí, gracias a gente tipo Carmen, que nos facilita mucho el trabajo, la verdad. ¿Ya cambian mucho las clases? Yo sí, a ver, yo empecé, claro, es que cuando empecé tampoco daba muchas asignaturas. Había un profesor de Photoshop, un tío bastante mayor, a lo mismo tendría la misma edad que yo ahora, o yo que sé, o a mí me pareció un viejo que estaba un poco tarado. Y entonces pues yo daba Photoshop inicio y él daba avanzado. Lo que pasa es que funcionó, o sea, yo cobraba por hora y tenía muy poquitas horas a la semana, yo creo que dos, tres horas a la semana. Lo que pasa es que funcione mejor que este señor, y luego ya se empezó a dar Freehan, y luego ya se empezó a dar InDesign o Quark en la época, o los programas han ido... Y es que han ido cambiando un montón. Sí, los otros de puta dado que compraron Macromedia, que era una compañía de la hostia, y no implementaron muchas cosas, entonces... Y bueno, pues al final doy un montón de cosas, hasta After Effects. Ya. Como Manu. ¿Qué duró After Effects? Durísimo. Programa infernal. Infernal. Pues imagínate para dardo. Para dardo, yo no sabría cómo explicar eso. Es que no sabes por dónde empezar. Yo que me equivoqué, bien, pero luego que se equivoquen con la puta mierda de botones más pequeñitos que un milímetro que lo tocas y ya no te funciona o tal, pues imagínate eso al principio. Y bueno, a nosotros nos empezaste a dar clase cuando estábamos en confinamiento, que nos dabas todas las clases online. ¿Es más fácil darlas online o presencial? Porque al final online es como un tutorial. O sea, veíamos que... Sí, es como un tutorial. O sea, yo creo que a la gente le gusta más presencial. Yo ahora suelo venir una vez por semana presencial, por lo menos para que me conozcan, o las clases que son un poco más jodidas, pero joder, es que no había más cojones. Ya. La pandemia y tal, y al principio... Pero bueno, yo creo que fue sobre ruedas, ¿no? Sí, sí. No fueron malas o los programas daban muchos cortes o tal. Lo única pega, pues a lo mejor que no ves la cara de la gente, se pueden despistar en su casa, o la gente que no entiende la puta webcam, pues oír esto. La gente que no entiende la puta webcam. Sabemos que estáis dormidos. Sí, sí. Nada, nada, luego la encienden y están en la cama tirados, desayunados. Nada, 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 lo veo bien, pero coño, que es muy triste dar clase a nombrecitos ahí apagados. Eso me parece horrible. Pero yo creo que has funcionado más o menos bien. O sea, para mí lo del teletrabajo, más o menos... O sea, yo prefiero presencia al cien por cien, pero contigo empezamos online y yo no me... Todavía había mucha gente que nos conocía. Nosotros no... Nosotros no nos conocíamos. No nos conocíamos. Sí, hostias. O sea, directamente ya partimos aquí un día, cuando ya llevábamos un año o así. Claro, ya es que ni me acordaba de eso, pero sí, es el principio. Aparte, éramos súper pocos también. Sí, fue raro. Es que además, aquí la primera semana, cuando nosotros empezamos, fue Filomena. O sea, hostias. Es que yo me acuerdo de una clase... Es que encima, ¿sabes? Digo, vale, igual todavía hay alguna clase presencial, pero ha venido Filomena y ya no hay nada presencial. No hay nada, no hay nada. Yo me acuerdo de estar recortando el patito de Photoshop en el coche entrando en Madrid porque tuve que retrasar... O sea, yo iba a llegar a Madrid antes, pero pasó Filomena. Lo primero pasó Filomena, luego mi hermano cogió COVID. Es verdad. Entonces sí me retrasó toda la llegada. Y yo me acuerdo de estar en el coche de copiloto con mi madre, recortando el patito. Y yo, Juan, de este... Ya, ya, en el coche en el mejor sitio, ¿eh? Para recortar. Sí, sí, sí. O sea, lo del patito es una... El patito... Lo del patito es una puta foto que sigo utilizando, porque al principio yo cuando empecé con esto como alumno, el Photoshop tenía, empecé por la versión 5.5, que no CS5, sino la CS me parece que ya era la 8, 8 y pico. Y entonces pues no había internet antes, el Photoshop tenía 6 imágenes, patito, un astronauta, el mismo viejo que pongo para retocar, pero porque les tengo cariño. Y con esas fotos te tirabas 3 meses. No sé, que cogieras un pendrive y que te trajeras fotos de casa. Entonces pues le guardo, creo que son buenas fotos para empezar. Y mi ordenador sigue. Ya, yo te juro que creo que también. Pero sí, había como 7, 8 fotos y ahí. Yo creo que por tener algún recuerdo de cosas antiguas. Claro, hombre. Y ¿tienes alguna generación de alumnos que te acuerdes especialmente? ¿Ha cambiado mucho? Hostia, tuve una que me lo pasé muy bien. Yo creo que hice... O sea, no he tenido ninguna mala o he hecho siempre amistad con... Menos mal, porque es lo típico de colegio de... Sois la peor generación que me ha tocado. A mí siempre me dicen eso. No sé cómo lo hago. Tengo una un poco más aburrida, pero no mal. O sea, aquí en la escuela no tengo mal recuerdo de nadie. A un profesor vuestro que habéis tenido, a Álvaro Palma, a Rarito, pues con esa generación me lo pasé muy bien. De mitad van a fiestas... Es que has sido profesor de profesores nuestros. Hay un puto curso que me dice que era formador de formadores, que no tiene ningún sentido el nombre, pero era para dar... Ahora ya lo tienes. Ya, ya, pues algo así. Y con la generación de Álvaro, me acuerdo de Juan, con Mood, mucho tal, pues salías, yo qué sé, a correr, a tomar cervezas, a... No sé, lo guardo con cariño, pero lo guardo con cariño a casi todo eso. ¿Te acuerdas más de gente? De gente. Sí. Es que hay buen rollo en general en esta escuela, porque tienes... Es bastante cercano el profesor-alumno, porque al final, o sea, a ver, mientras estás dando clase, pues obviamente le ves como un profesor, pero vamos, y contigo nos ha pasado cuando dábamos las clases presenciales y estábamos de conversación o con todo eso. Sí, sí, sí. O sea, es que yo creo que dan un ambiente no más o menos animado, sino, joder, que la gente no se está aburriendo. No te puedes estar dando clases, o yo pongo música, o sé charla de películas, de cualquier mierda que te haga entretenerte en solo... Ya las películas. Eres súper cinefilo, ¿verdad? Ya, sí. Claro. Yo tengo profesores. Yo di clases en otra escuela y yo pues daba mis clases y a mí me gustaba mucho hablar de diseño o tal, a lo mejor ya no tanto, pero en la época como que lo vives con mucha pasión, aunque seas peor profesor, pero eres como más apasionado, por así decirlo. Y había otro profesor que nos daban en los cursos del INEN una guía de ganalla, guías grises horribles, pues este tío llegaba y iba a abrir la página no sé qué y les daba las clases así, entonces se le fueron quitando gente, gente de clase y gente del paro, que eran cursos gratuitos, pero es que dar clases así yo no lo consigo. Ni tampoco un mes suelo yo traer las clases preparadas, yo sé lo que hay que dar y empiezo a darlo y... Y lo que surja. Y lo que surja, si es que normalmente cuando más aprendes con lo que surge y tengo que estar preparado para eso. Claro, es que también lo... Lo da el alumno un poco, ¿no? Todo lo que va... Total. Por eso tú acteres de tanta manía de minibotones o el bloqueo mayúsculas, de repente te capa el programa y no puedes trabajar o cosas así. Y yo lo de la mayúscula, por favor, no puede quitar ya. Es que no lo entiendo. Y de repente, ¿por qué no puedo hacer nada? Y me quedo bloqueada y digo, joder, pero si es la mayúscula. Solo te sale una línea roja o sea, como... Y dices, me lo he cargado y es solo la mayúscula. Y encima hay atajos de teclado raros. Hay uno que quita los cuadros estos de hacer más grande o más pequeño. Justo ayer me escribió una alumna, no me acuerdo ahora quién, pero que la había desaparecido y que llevaba todo el día con eso. Y me juego lo que sea que el atajo de teclado que pone que es, no, no es. Y en after pasa también. Y a mí me ha pasado solo una vez, pero no hice nada. Pero los alumnos no sé qué cojones hacen que te pasa mucho. Entonces que te pierdas eso, pues... Mira, eso Dios oye, la verdad es que es un ejercicio de paciencia. Sí, sí, y he llegado a llorar con after. Sí, sí. No aquí en la carrera, pero... Uff. A mí me vino mucha gente luego en... ¿Cómo se llama? En una fiesta de estas que hicieron de la Miami. Hubo muchos alumnos antiguos y... Y nada, me vino mucha gente que odiaba con la misma presencia. Cuando odiaba a usted EFET y ahora estoy currando con él, me encanta, no sé qué. Yo veo muchos póster ahora por la calle que veo movimientos y digo... Sí, con animados, sí. Creo que esto lo han podido sacar de no sé qué y a lo mejor es alguien conocido. A mí me gusta, ¿eh? Pero, joder, tienes que tener mucha paciencia. O sea, la explicación que dice mi hijo a lo que me dedico es... Enseño a hacer los póster que hay en la calle. Qué guay, es que... Esa es la explicación, pues más o menos, sí. Los póster animados o los póster que hay, esa es la... Tu hijo que también nos ha dado clases. Sí, sí, qué cabrón. Sí, sí, sí. La de tener un niño y tenerlo en casa o que hayan dado una fiesta del cole o... Eso es lo de lo malo de las clases estas. Si no es el niño, es el perro que ha aprendido a pedirme comida para... Cada vez que me ponga a dar clases y subo la voz, me empieza ahí a joder porque sabe que le suelto una gominola rápida. Entonces ya me pone de los nervios. Porque hay a veces que si me veis que hago cosas raras es porque tengo al otro cabrón dándome en el teclado o... Es que ya... Son como de la familia. ¿Eh? A ver qué remedio. Ayer intentábamos recordar, es que no nos acordábamos, de una historia con... Con tu hijo. Sí. Se coló en una... O que nos contaste que se coló en una clase o dijo algo. No. Muy gracioso. Él a veces... Yo estoy dando clases, entonces viene. Y claro, está fuera de cámara. Me empieza como a joder, pero... Está ahí. Me empieza como a hacer el bobo, no sé qué, no sé cuánto. Y ya una vez le enganché, le puse aquí. Ahora te quedas aquí y ya te quedas. Y la gente se quedó así, pero ya llevaba como cinco minutos. A mí me encantaba cuando de repente decía algo. Porque... Yo creo que una vez dijo algo. Dijo como, ¿por qué estáis todos callados? O algo así. O ¿por qué no hay nadie? Sí. Una vez me estaba recortando algo y que me dijo que si no lo podían hacer con un tiranosaurio. Ah, es verdad. Y me quedé así y dije, chicos, ¿os importa hacerlo con un tiranosaurio? Pues todo el mundo haciéndolo con él, tiranosaurio, porque al niño se lo había metido. Claro, pero si a ti no estaba ahí siempre. Tampoco... Yo me acuerdo cuando de repente llegaba y decía, ya terminaba de leer esto. Y tú, pues lee otro. Claro, le voy mandando a hacer deberes, pero ostias que te... Es que lo del cole no... Lo primero que no me coincide con hora que por ahí a veces es que si está medio malo no le llevas al cole. O que te han dado la semana blanca o mierda de esas que no... O cuando había un positivo entonces todo el mundo a caso y tú ya ves... Claro, 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 por eso. Entonces, es que no te queda mal remedio. Es que... Espera, ya vas tú. Me acuerdo de este que se le colaban los niños en el telediario. Ay, es verdad. Me ha pasado a mí 500 veces. A ver qué cojones lo haces. Pues claro. Yo he dado alguna clase cuidando de mis sobrinos, que son muy preocupantes. Y también decía, a ver, ¿cómo está? Yo no soy profesora. A mí me da igual si se vuelve. Pero sí, la verdad es que también... Tu perro y tu hijo también son otra eminencia. Eh... Por suerte, por desgracia, pero... Sí, sí. Que alguna vez te han entregado algo... Es que esto... Porque claro, a veces hacíamos cada trabajo que era una mierda. ¿Alguna vez te han entregado algo muy feo y has tenido que disimular? No. Yo siempre le he dicho... No disimulas. Es que yo sé que hay profesores aquí que son cabrones y que van a hacer daño. Y intento hacer el menos posible, pero hay a veces que digo... Esto no... Porque, a ver, puede estar mejor o peor hecho, pero... O sea, si es peor o peor. Yo tengo que... O sea, yo tengo que... Me acuerdo una vez que Juan de hizo una de estas de decir... No voy a decir a quién, pero creo que dijo algo como... Ostras, bueno... Podrías cambiar mejor los colores. Sí, quizás. Podrías cambiar los colores. Quizás podrías... ¿Qué quieres una vez? Con eso de cambiar los colores me tocó una vez un alumno en cursos del paro. Había gente buenísima en esos cursos. Es más, yo empecé en esto gracias a un curso del paro. Porque era muy vago y salió una cosa y me metí en esto. Pero tuve un tío mayor de estos de que se hacía cursos del paro por castigo casi. Se apuntaba a todos. Y después se quejaba de que no encontraba trabajo. Y veía que ponía colores muy raros. Muy, muy, muy raros. Y... Un tío muy raro, muy protestón. Siempre estaba como enfadado y tal. Y ya un día le dije, no puedes poner estos colores en Mickey Mouse o alguien de color tal. Y era como un azul como el que tenéis ahí. Un azul fosforito ahí en la cara. Y ya le dije, es que no. No puedes poner esto, ¿no? Y yo me dijo, es que soy Dalton. Y le dije, no. ¡No! Y dije... Claro, es que también puede ser. Y dije, ostias, pues para diseño... Pues que así quedan las otras cosas. Sí, sí, claro. Un poco complicado, ¿eh? Mejor programación o cualquier cosa de estas que lo del alumno y el diseño... Intentándolo. No, no, no. Ese fue raro, ¿eh? Complicado. Bueno, pero ese tenía una razón. ¿Eh? Ese por lo menos tenía una razón. Sí, sí, sí. Sí, sí, joder, pobre. Está complicado como personas. Hay a veces que es muy fácil dar clases y hay a veces que te toca gente compleja. Y trabajos tuyos, ¿consideras que hay alguno que sea el peor? Ok, ya, ya. Lo veas a día de hoy. ¿Cómo podés? Creo que no lo tengo guardado. Yo... Lo tiré directamente. No dejé en el olvido. Yo creo que lo sabéis. Terminé... Estaba dando el segundo curso del INEM. El primero fue Photoshop y Freehan y el siguiente Freehan y Photoshop. Era el mismo. Pero ya se me daba muy bien. Me quedaba mucho tiempo por la noche. Y un amigo mío me dijo de currar en una página porno. Sí. Había... Pues... Es que los trabajos que he tenido yo al principio han sido como muy turbios. Eso no lo vas a contar. No solo ese, sino... Ahora después os cuento más. Pero... Pero era... Había una discoteca muy chunga en Alcalá que era el Radical, muy famosa. Una calavera con una rosa en la boca. Sí. El Ática. Muy radical. Y nada. Pues tenían un puticlub gigante. El puticlub más grande de toda Europa que estaba en Traicalá y Madrid. Y entonces lo tenían con... Les habían quitado los permisos porque tenían permisos de campo deportivo de tenis. ¡Ah! Fenomenal. Igualito. Sí, sí. Parece ser que no se dedicaban a eso. Y entonces pues con 18 años tal estaba a punto de terminar el curso y nada. Pues me dijeron... Yo antes de terminarlo ya lo había dejado. Es más, me cabré mucho porque la señora, la mujer del tío este, cuando me estaba todo el mundo felicitando, me vino, me felicitó por haber encontrado trabajo, me preguntó de qué y me cascó una hostia en... ¿Cómo? Me pegó una colleja. Anda. Me siento muy culo. Hombre. Sí, sí. Me cascó una hostia porque le parecía muy mal que me fuera a dedicar a eso. Entonces... Muy bien. Sí, pues a ver. Pues di que era una pista de tenis. ¿Ves? Ya, ya, ya. También. Podía haber dicho eso. Y nada, pues... La página se hacía en Front Page en 98, en el año 98. ¿Cuándo yo nací? Y... Joder. Tú naciendo y yo dedicándome al porno, ¿eh? Joder. Esa frase va al trailer. Hostias. Es que fue... El tío ahora está en la cárcel, me parece. Sí, sí, sí. Me pillaron. Traficando con... Con todo lo que estoy a traficar. Con sí, con todo. Madre mía. O sea, era muy... Muy mala persona. Y encima, si había contratado 7 o 8, el único que sabía hacer la web era yo. Joder. Después ahí, el amigo que me había metido le enseñé a tirar de Photoshop. Y a día de hoy es un diseñador de la hostia de esto, de Wii UX. De... Si tú vas a dar un curso de Wii UX, este tío está de profesor en 3 o 4, que si Ironhat, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Joder, las vueltas quedará bien. Y claro. Y ahí empezamos. Y bueno, pues para anunciar la página hicimos una cartelería gigante. Muy heavy. O sea, lo único que no sabía era un apoyo gigante, pero vamos, los carteles eran... Pero prácticamente... No, no. Los carteles eran como la mitad de esta clase. Y hice 5 carteles. Claro. Y se pusieron en la pared de... Puticlub, que era enorme, pues entre Alcalá y Madrid, que estaba medio camino. Y había uno de heteros, había uno de gays, había uno de orgías, había uno de lesbianas. Entonces yo pues... Ya, total. Hice 4 carteles enormes. Y guarros, pero sin ver... Para el portfolio. Pero sin ver, sí, 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 sí. Pues yo creo que aquí lo enseñé, ¿eh? En la escuela. No sé cómo cojones me cogieron. No sé si lo llegué a enseñar. A lo mejor por eso. Ya, ya, ya. Estés hablando de todo. Y un día ya volvíamos y... Había un atasco y no era normal. Y los carteles en paralelo habían colapsado el tráfico. Vale. Y había habido un accidente. No. Poco. Poco. Poco accidente que lo vi ahí, que se habían chocado por haber parado a ver los carteles. Eso le pasó a Cindy Crawford, me parece que fue. Tuvieron que retirar un cartel suyo que estaba en la carretera porque la gente no tenía accidentes porque se distraían mirándola. Los carteles estos eran muy heavy. O sea, eran tan grandes que los tuvimos, pues no cabían abiertos en el estudio y los tuvimos que sacar a la calle para abrirlos en la carretera, parar el tráfico para abrir el puto cartel en la carretera acá. Entonces era pues gente gigantesca ahí en pelotas. Es que me encantaba ver ese momento. Y nada, pues salieron dos veces por la tele, porque en Telemadrid, porque salía la Guardia Civil, como colapsaban el tráfico, a retirar a los carteles. Vamos, que te hiciste famoso. Sí, sí, los volvían a poner a mí. A mí me llamaban amigos, les cojonaron la risa con eso. Dos veces los retiraron. Ay, qué fuerte. Ese puede ser una... Sí. Es que no sé si cagada. No sé si el peor o el mejor trabajo. Ya, ya, ya. Tengo que decir. El único que ha salido en la tele, pero bueno. Oye, mira. Ojo, eh. Esa anécdota. Pero me llamaba la gente, luego me paraba de eso. No tenía un móvil de estos, un siemen de estos de mi hora, pero me paraba de eso una vez que... Qué madrid. Que están otra vez los carteles. No sé qué me llamaban, tres o cuatro amigos siempre, siempre, siempre. Qué risa aquí. ¿Y qué otros trabajos has tenido? Porque... Es que el otro chungo que tuve antes de meterme en esto, encima fue por el mismo puto amigo. De verdad. Oye, ya, ya. Joder, qué mala influencia. A mí, si me estás oyendo... Pues... A ver cómo lo digo. Los bingos, sabéis lo que es, ¿no? Sí. Vale, pues un bingo. Había un hombre que se dedicaba a recopilar gente. Le pagaba, le soltaban 300 euros para hacer bulto en el bingo. No le pagaban. Tú te tenías que gastar 300 euros. Estaba casi calculado milimétricamente lo que te duraba ese dinero si tú no parabas de jugar al bingo, que eran cinco horas. Y después a ti te daban, pues, 50 euros o algo así. Es que yo no me acuerdo si eran euros o mesetas, pero estaba... Entonces tú ibas al bingo... Lo veo como timo y no lo veo como timo, porque si el premio te tocaba a ti, tú el premio lo devolvías. Sí. Y si el premio le tocaba a otra persona, que no fuera de las que estuviera compinchada, por así decirlo, supongo que esto es delito, pero ya habrá... Habrá prescritos. Habrá prescritos. Habrá prescritos. Pues... Tú devolvías la pasta y si le tocaba a Ali, que había ido por jugar unas partidas, pues a ella le tocaba el doble de lo que le podía. O sea, porque a la gente lo que no le gustaba era ver los bingos vacíos. Entonces nosotros hacíamos el relleno. ¿Qué pasa? Que se empezaron a llenar los bingos de críos de 18 años. Claro. Que era la edad para tal y éramos todos. Después te ibas a un sitio súper turio ahí al lado de las Torres Quío, el tío había un maletín y te daba un billete de... Bueno, es que me encanta porque, claro, el que no conozca a Juan de... Juan de, tú llegas y es la persona más adorable del mundo. Es el mejor profesor que hay. Te da clase con su hijo, con su perro. Y de repente se ha dedicado al porno. Esto es delito, pero habrá prescritos. Claro, claro. O sea, no todo es así. Ya, ya, ya. Preocúbate muchísimo por el día. Después he tenido época... Más tranquila. Claro, claro. Pero sí, cuando estuve tres semanas ahí. Claro, te daban de comer y el primer día que llegué ahí, langosta, gratis. Y si no, chuletón. Pero tú no podías parar de jugar. ¿Y tú comiste? Después me quisieron contratar, como lo había hecho bien, porque ya, con 18 años había gente que se le iba a beber, tal, perdía los papeles... Juan te iba a comer langosta. No, yo no iba. La langosta solo hubo el primer día. Después ya, pues bueno, se comía bien y jamón ibérico y todo eso. O sea, a la gente la agasajan gratis para que siga jugando. Bueno, entonces esa gente iba a cenar al bingo. No sabías justo la hora que te sacaba la comida, pero... Ya. No, pero la verdad es que es un buen plan, eh. No te lo apuntaste mal. No, no. Tuve una anécdota ahí que me tocó. Ah, bueno, tú encárgate de estos una vez, como me había mandado jefecillo. Encárgate de estos porque tú tenías que vigilar, si no había alguien en la mesa, que la gente no se quedara con el dinero. Estaba súper controlado, no había huevos a quedarte con el dinero. Bueno, pues de 300 me quedo 50. No. Imposible, yo creo. Y entonces pues había una chica muy mona y había a un señor mayo. Y ya cuando empiezo a hablar con la chica muy mona, le digo a tu padre. Y me dice, no, no, es mi marido. La chica de mi edad y él. Y digo, madre, ¿a dónde? No. Y iba con toda la familia, con la abuela, con todos ahí a jugar. Lo dejé y a la semana hubo redadas en todos los lindos de Madrid por... No me lo creo. Allá de dónde vas, eh. O sea, en la familia civil, redadas... Lo dejé a tiempo, lo dejé a tiempo. Menos mal. Tienes un ángel de la balda. Sí, sí. Y también has trabajado... Bueno, de hecho, tu primer trabajo fue en un videoclub. Es que... No. Te has criado en un videoclub. Me he criado en un videoclub. Mis padres tenían unos... A ver, mi padre trabajaba en Pegaso, que era haciendo camiones y no sé qué. Tuvo un accidente gordo. Siguió en Pegaso pero de cartero. Entonces ya pues le dieron dinero de la indemnización porque estuvo casi dos años en el hospital. Muy... Un año y pico, muy jodido el accidente. Entonces pues abrieron unos ultramarinos que se llaman lo que son los chinos ahora. Sí. Porque antes tampoco había centros comerciales grandes. Todo el mundo compraba la tienda de barrio. Ya, tú no. Nosotros en el Calate tenías que ir entre el Cala y Torrejón a una cosa que se llamaba el Prica. Ahora se han puesto las putas camisetas de moda, ¿eh? Si la luz cae... Yo sí. Súper cutre. Yo conocí Prica cuando era pequeño. Yo no. Sí. O sea, yo no sé si seguía pues... Entonces pusieron ultramarinos y luego dijeron que... Que un videoclub. Pusieron... Qitaron los ultramarinos chiquititos y montaron un videoclub. Y luego ya montaron un videoclub. Videoclub porno. ¿Otra vez? Porque había dos locales. Podría ir a enredar una con otra. Sí, sí. Va todo ahí. Va todo hilado. Y después quitaron la... No. Montaron un videoclub y frutos secos. El fruto seco no da mucho dinero y montaron un videoclub y una parte de porno atrás. Quedaba más que los frutos secos. Quedaba más que los frutos secos. La gente no se gana la vida comiendo pingas. Y entonces pues ahí pues te dejaba... Es que esto lo cuento ahora y es que parece mucho... Mi padre pues iba a jugar a las cartas, no con dinero, pero se iba a jugar a las cartas al bar pues antes de abrir el videoclub. Entonces pues me dejaba abrirlo a mí. Te la voy a ponerse para que te vayas a los recreativos o que los tenías enfrente o algo. Y nada, pues abría yo el videoclub. Me dieron ciertos parámetros para que no me engañaran. Si devolvía las pelis tarde o cosas de estas. O sea, yo siempre las devolvía tarde. Yo pillé todavía época de videoclub cuando era pequeña y me parecía el mejor plan del mundo. A mí me parecía. Yo un poco lo pillé también. Así que maravilla. Creo que sé. Ha perdido mucho, pero la esencia es eso de ir al videoclub corriendo, que te hayan quitado la puta película a la novedad. Porque luego vino los blockbusters, que nos jodieron bastante. Sí. Pero tú es que solo podías comprar una novedad. Mi padre no tenía pelis repetidas. Era un videoclub pequeño de barrio. Una peli de estas costaba como catorce mil, dieciocho mil pesetas. Se alquilaba trescientas pelas hasta que las amortiguabas. Sí, claro. A mí era el plan de viernes. O sea, me iba los viernes, salía del cole, me iba comprando un videoclub. Cogíamos dos o tres y echábamos la tarde. Ah, yo veía pelis de Kung Fu, me encantaban, de miedo, de no sé qué era. Sí. Yo he visto cada mierda. Yo también, porque yo luego, eso era en casa. Pero luego nos íbamos a Escorial, con mis primos todos mayores, nos íbamos al videoclub del Escorial, cada uno elegía una película, claro. Entre películas de miedo y American Pie. Me he criado. Y nada, yo todos los viernes estaba de domingo a ver American Pie y ver las otras. American Pie me parece una buena reinvención de la que yo veía en la época, que era Porky's. Sí, eso creo que no se os ha hablado de la película. Esa película ahora mismo estaría prohibidísima. Bueno, es que ahora mismo estaría prohibida. Ya, ya, ya. Yo creo que vivimos en una época muy... tal, pues. Bueno, pero era muy divertida. Bueno, yo porque solo la he visto, pero American Pie yo, vamos. Claro. American Pie es un poco más... sí, pero iba de... parecida. Sí. Parecía de ese... Vale, de niños no era. No, 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 no. Pero bueno. Yo creo que nunca llegué a verla. Alguna vez tienes que verla. Muy buena. Y la dos tampoco estaba mal. O sea, no sé. No lo sé. O super salidos. Sí, algo de esas películas socarronas. A mí es que me gustan mucho los personajes estos antihéroes, tipo socarrones, tipo Carmen de South Park, que es lo peor del mundo. Es racista, es machista, pero me hace mucha gracia. O Bender o personajes así... me flipan. Creo que es lo más divertido del mundo. Sí. Nos tienes que hacer alguna recomendación de cine. Sobre todo también de cine. Yo me acuerdo que nos pusiste varias escenas de una película japonesa. ¿Cuál era? Que era una pelea que luego se ha replicado esa pelea en varias películas. Ah, la de All Boy. Vale. La de All Boy. La peli esa tiene un remake americano que es una cagada. La peli es coreana. Y yo me acuerdo, no la he vuelto, creo que solo la he visto una vez, pero tiene como una escena de acción muy famosa. El argumento es lo más enfermizo que te puedes echar a la cara por si alguien no cree que va a haber algo de acción y tiene un argumento muy enfermizo y después lo han replicado en varias. O sea, en un videojuego de estos de lucha, de tal. El otro día con mi hijo estaba jugando y digo, ostias, en la... Mira. Es la escena de All Boy que como lo han puesto esta pantalla y justo coges un martillo y igual. Sí. Y, ¿tienes alguna referencia de alguna película en cuanto a diseño o simplemente ves? Es que me gustan muchos. A ver, yo el problema que tengo, que aunque haya tenido videoclub no soy de estos listillos, del director, no sé qué. No, a mí me ha gustado el cine de mierda. A mí me ha gustado. Era... Pero realmente no por algo, sino porque en el videoclub había mucho. Me gustaban... Me podían gustar mucho los Gremlins, pero me podían gustar mucho más los Critters, que eran mucho más heavy si se comían a la gente. En unos muñecos. O una que me encantaba que eran los Munchies y la portada es como muy radical a día de hoy. Es un bicho y una tía como abierta de piernas con una falda y el bicho está mirando para arriba. Muchísimos. Sí, sí, la portada es. Pero esa peli la volví a ver luego ya viviendo en Madrid con 25 años o algo así. Y dije, ostias, veinte euros de presupuesto y les has ahorrado quince. No me gustaba esto de pequeño, pero era película de estas que veías en esto. Yo he visto como mucho subproducto, mucho de chino, mucho de... Yo qué sé. No he sido casi nunca de cine de esto serio. O sea, para mí el cine es evadirme la mente. No que me hagan pensar o que haya un niño muriéndose de cáncer, de que pase toda la película, de que te replante la vida y al final el puto crío se muere. No, a mí esa película no me gusta. Lecciones de vida no porque la vida ya es todo el día. Para estar viendo cine de este de autor o no sé qué, o películas soporíferas para mí, que alguno la vuelva a ver ahora. Sí, yo ya estoy de acuerdo. ¿Cuáles fueron los intraslations? Es que no la terminé ni ves. Agua. Justo estoy haciendo un póster para Carla de esta peli. Justo. Hostias. A lo mejor la veo ahora y me gusta, pero en la época... No, 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 no. Yo tengo un poco de amor-odio. ¿Eh? Yo tengo un poco de amor-odio con estas películas. Depende, también depende de en qué momento la veas. O si a lo mejor la ves ya... Y no te gusta nada, la vuelves a ver y te encanta. Pasaba siempre en la carrera que yo hice audiovisual, entonces venía... Era como audiovisual, pero tenían como un problema y es que lo enfocaban muchísimo al cine. Pero al cine que venía un profe y se pasaba tres horas hablándome de cine negro. O sea, un coñazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo con mi amiga, con Amalia, éramos las mismas que veíamos pelis de mierda. En plan, yo que se decía, peli favorita, y te decías, Hannah Montana. O sea, pelis de mierda, ¿vale? Y claro, venían los profes y la mitad de las alumnas que se las daban de súper guay, súper tal, que está muy bien, ¿eh? Pero claro, de repente yo me sentía súper mal porque no había visto ninguna de las pelis que tenías. Te picas, cien pelis que tienes que ver, no sé qué tal, y yo decía, es que no he visto ninguna. O sea, es que yo he visto todas las pelis de mierda, de que me desconconos, ¿sabes? Y a todo el preferido era, bueno, estoy siendo Christopher Lambert, que es un tirado. Era el de los inmortales, pero todas las pelis que hacían me gustaban y me parecían entretenidísimas y muchas eran sus productos que copiaban a Armaletal o coladas así, pero era lo que... Bueno, pero si al final, si te lo pasas bien viéndola y... Claro, da igual. O sea, el cine tiene una función... Para mí el cine es entretenimiento puro y... Exacto, es entretenimiento. Desde dentro tiene eso, pero ya está. ¿Ha cumplido su función? Sí, sí. Una vez casi me echan el cine. A todos. ¿Por qué? Porque fuimos a... Íbamos a un festival de cine de terror aquí al lado, a veces las pelis eran muy malas y... Vaya, se acaba de chocar un pelis. Sí, se acaba de chocar un pelis. ¡No! Pobrecito mío. Sí. ¡Pobrecito! Y nada, pues íbamos a ver las pelis, pero también había cervecerías buenas al lado y de cerveza al pesar de alta graduación y pasábamos un poco cocidos. Y el festival fue poniendo más pelis malas, más pelis malas, o te ponían unos cortos al principio y le empezamos a liar bastante. Y al día siguiente leí un artículo. Habíamos gilipos, de esos gilipollas se llamaban. Esos gilipollas. ¿Cómo la puedes liar en un festival de cine de terror? Yo es que no puedo con el cine de terror. A mí me gusta un surf. Yo no puedo, entonces... O sea, creo que iría con los gos de Ross y no nos abriría hasta que no vaya. Ese fue decayendo. Fue decayendo y las pelis iban siendo cada vez peores. Entonces, oye, es que no te quedaba otra. Si me arrepiento de haberla liado, sí. Porque jodimos a mucha gente, pero fue divertido. Bueno, tampoco. Íbamos en un punto divertido. Ya no se acordarán. No. Hablando de cervezas, como amante de la cerveza, que creemos que eres. Mucho. ¿Dónde crees que se tira... Bueno, tú eres más de cerveza de estas de Cautornosa, como... A mí me gusta. ¿Dónde crees que se tira la mejor cerveza de Madrid? O sea, la mejor caña. A ver, cañas de este tipo... O sea, cañas de estas de bebértela en dos o tres tragos... Yo de pequeño iba mucho a las bravas con mis padres. Antes en Alcalá tampoco había como una restauración así. Entonces, nos venimos a la Puerta del Sol, nos íbamos a comer unas bravas a las bravas. Una oreja a la oreja de Jaime, unos mezquillones a uno de ahí. Entonces, pues ahí las cañas las suelen tirar muy bien. Tenían viejos vestos de toda la vida, con cara mala hostia. Y suelen tirar muy bien la caña. Cerca de la bodega de Ardosa había uno al lado, porque ese siempre está lleno. Lo que fue de los primeros que trajo cerveza al Real San Madrid. Y es un sitio, yo creo que todo el mundo lo conoce. Las tortillas, que para ir al baño y pasar por debajo de la barra, pues justo hay uno al lado, también viejo. Y ahí me parece que también está muy bien. Claro, es que me gusta más de este rollo. Es que la cerveza la he probado desde muy pequeño. Creo que la primera vez que probé una cerveza rara, fuera de la norma. Yo antes hacía judo y las cenas de judo, pues a lo mejor con 14 añitos o tal, pues nos íbamos a un alemán. Y antes no estaba tan mal visto lo de cerveza. No, si Juan te ha sido un adelantado, ¿eh? Toda su vida. No, no, o sea... Si mi padre le tenía una cerveza, abría la cerveza y le daba un trago. El primer trago me estaba rico. Si ya ha sido ahí un segundo me... Es que he tenido también tres tíos, entonces lo de criarte con tres tíos era muy heavy, porque mi padre se me ha sido como el más relajado. Habría que haber visto a Juan desde pequeño. Sí, tenía pinta de ser un café. No, no, no. No, tenía pinta de ser súper... No, creo que ha sido bueno y mi hermano sí ha sido malo, pero a él la han pillado mucho y a mí cuando las he liado, que las había dado gordas con 13, no he tenido ese castigo que a lo mejor me hubiera amanecido en ciertas cosas. Ya. Porque tenías la fama de bueno y encima eras listo, entonces cuando hacías algo mal... Salíamos a hacer cutadas. Una vez en invierno, a una fuente del burro en Alcalá, que él la llamaban ahí, la del ahogador, pues llevamos dos bolsas central llenas de Puntomatic, de Fire y de no sé qué, y la echamos. No vimos que echaba mucha espuma y a la vuelta ya habíamos ido a tomar algo. A la vuelta, ya cuando vinimos, al burro le llegaba la espuma por tal y encima hacía tanto frío que se había congelado. Salimos en el periódico. Otra vez. Otra vez. Pero nunca... No sale en el periódico por nada bueno, ¿eh? No, nunca nos brillaban. Me parece que en algún concurso de poesía o algo de eso me la publicaron alguna vez. Ah, bueno. Habría que limpiar tu nombre para compensar. Para compensar. Para compensar la balanza. No debía. Y volviendo a lo de las cervezas, porque es que así hacemos una lista para que la gente cuando lo escuche luego vaya a probar todas estas cervezas. ¿Tienes una cerveza preferida o algo? No, no. A ver, hay cientos de estilos. Entonces, a mí algo que me llamó mucho la atención cuando la probé, pues a lo mejor fue la Franciscanera al principio. Esa se compra ahora, pero antes no la había en ningún lado. Y... Y... Pero hay muchas cervecerías muy, muy buenas. Aquí lo malo que lo de la cerveza artesana a veces pueden saber a... Jodidamente van. A mí no me gusta mucho. ¿Eh? A mí no me gusta mucho. Claro, hay tantos estilos que yo creo que es probarlos y en alguno aciertas, porque hay algunas que salen más parecidas a una sidra, a otras muy, muy, muy fuertes con 12 grados o yo qué sé, o algunas que te lo tomas con una tarta de chocolate y ya están de puta madre. Pero... Nunca hubiera mezclado cerveza y tampoco. No me jodas, pues es uno de los mayores gustos del mundo. Ah, pues mira. Mi chica y yo siempre que he terminado de cenar en algún sitio y tal, pues nos podemos ir a uno de estos, la cerveza de una imperial estauta y a lo mejor te la ves a medias, te pides postre o te lo compras y te la llevas a casa y... Oye, pues lo voy a probar. Y con conguitos. Ah, con conguitos. Con conguitos. Con conguitos está muy buena. Con conguitos de chocolate de estos. ¿Chocolate negro o chocolate blanco? Sí, a mí negro me gusta. El blanco no es chocolate. ¿No es verdad? El blanco es una amálgama de grasofa... ¿Dicen que es grasa de cerdo? No sé. Yo una vez escuché eso. Sí, también os refiero a no lo creer. Era como... Yo creo que no, que será manteca. Pues manteca suele ser de cerdo, pero será de otra cosa ahora, yo creo que no. No sé, espero que no. Los veganos también, ahora... ¿Los veganos comen conguitos? Yo creo que sí, ¿no? No, blancos no. Blancos no creo. Sí, blancos no lo sé, no tengo ni puta idea. Claro, sí, los veganos pueden comer conguitos. Sí. Sí. Sí, chocolate y cacahuete. Sí. ¿Cómo desmanía esto? Por ejemplo, ahora lo de la cerveza, que dice cerveza vegana. Es que muchas utilizan colas de pescado y tal, para filtrar la cerveza y que no quede en turia y que se vaya. Entonces, muchas cervezas, la gente no lo sabe, pero estáis comiendo cosas que se utilizan productos animales para filtrar. Coño, gominolas rojas que habéis comido, ¿no? Sí. Lo rojo sale del insecto de la cochinita. Sí. Entonces son cosas que... No voy a volver a comer. Esto es como lo de mirar la cocina de un chino, no hay que mirarlo nunca. No, no, nada. Hay que comerlo por placer y ya está. Uf, yo prefiero no preguntar si lo de las chiches es un drama, entienden de todo. A ver, yo en las chiches pensaba que era petróleo. Chuches no es nada. O sea, a mí de pequeño me decían que era petróleo. Claro, para que no coman muchas. Que lo deshacían y se convertían chuches. Sí, a mí también me suena eso. A mí me suena, ¿eh? Y lo de los biches también. Uf, no sé. A mí esas mierdas. Aunque luego venga algún listillo y diga esto es mentira, esto no sé qué. A mí me gusta creérmelas. Mucho mejor una buena historia que la verdad. Uf, es que sí. A ver, ¿qué más? ¿Qué más te podemos preguntar? No, es verdad. No sé. Esto lo vamos a cortar. O sea, que es aquí. De repente podemos hablar. Que es verdad. ¿Te abruma la fama que tienes en la Miami? ¡Hostias! O sea, yo creo que no, 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 no. O sea, yo soy un tío normal que viene, hace mi trabajo, lo intento hacer bien. Intento hacerlo cada vez mejor. Que antes he dicho que la pasión del principio era más pasión por diseñar, por estar todo el día mirando referencias. Yo lo intento hacer bien. Es más, yo no sé si a mucha gente le caigo bien o le caigo mal. Yo creo que no le caigo mal a nadie. Hostia, seguramente haya gente. Aquí lo dudo. En el paro sí he tenido problemas, he tenido que echar peña de clase y todo, ¿eh? Sí. Sí, ahora cuento. Si queréis. Claro, claro. Pero yo no sé. Aquí al principio hay mucha gente que viene como quizás subida porque sabe un programa, pero creo que el problema es el primer día. Luego la gente va como mucho mejor, mucho más suave o yo creo que… Bueno, es que saber un… O sea, yo por ejemplo cuando llegué yo sabía Photoshop y ya lo había hecho en la carrera, pero da igual. O sea, al final es que te lo enseñan… Es verdad que yo sabía Photoshop enfocado… A otra… A otra. Sí, era distinto. Yo creo que siempre aprendes algo. Es que da igual. Siempre… A mí es que los programas como me parecen infinitos… Sí, total. Siempre hay algo que lo sabes. Sí, 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 vamos. Ya con el YouTube… Yo es que en la época no tenías nada de eso, entonces… Claro. Yo quedaba con el colega, es que yo lo digo, una vez cada dos semanas para ver qué habíamos aprendido, no sé qué. Es que lo… Es que lo… O sea, intento hacer bien mi trabajo, pero no por nada, sino por obligarme a decir, bueno… No he salido ningún día yo cabreadísimo de… No. De aquí o… Es que ya están los huevos de dar clase, ¿no? Siempre… Aunque sea repetitivo siempre empezar… Pero… Porque te gusta también. Lo del puto pato pues lo tendré que explicar de aquí a la edad hasta que me muera. Pero… Pero sí, lo de ser profesor fue al principio por obligación, porque me obligaron y luego ya me quedé. Y yo soy una mierda de alumno seguramente. Y he odiado a la mayoría de profesores que me atorban en el cole y en el instituto. En el cole sobre todo, que eran los escolapios y tal. Yo era un alumno pésima también en el cole. Yo sigo siendo una mierda de alumno luego que me… Aquí en la escuela me dejaron hacer un… Máster de Marketing Digital. Y… Iba con las chicas que había antes. Con Ana, con Andrea. Y claro, había gente muy interesante. Y había otra que a mí a lo mejor no me parecía tan interesante o lo que estábamos haciendo. Y yo, si no me parecía interesante, pero no me daba cuenta. Intento no solo distraerme yo, sino distraer al que tengo al lado. Y Ana, Anita, me dijo, no me puedo creer que seas tan buen profesor y seas tan mierda como alumno. Tal cual. Y me quedé así. A lo mejor me estoy pasando. A lo mejor me estoy pasando. He sido muy mal alumno. Pero también intento yo explicar las cosas como… A ver, a lo mejor el hecho de que seas mal alumno te hace buen profesor. Claro, igual sí, porque haces lo que no quieres… O sea, lo que… Pierdes la atención, ¿sabes? Yo me distraigo muy fácilmente. Seguramente si me hubieran psicólogo o algo analizado tengo lo de déficit de atención o alguna mierda de esas. Pero ¿para qué cojones me voy a hacer eso con 42 años que voy a tener…? Pues si ya lo tengo ya… Ya, 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 por eso te digo. Pero yo me distraigo… O sea, como no me interese o tal… Ya, ya, ya. Pues seguramente sea por eso, vaya. ¿Eh? Que digo que seguramente el que seas buen profesor es por eso, porque al final… Intentas que el resto no le pase lo que te pasa a ti. O sea, yo creo que… Que algunos profesores míos de la escuela se esperan que es el profesor ahora… Sí, es cojones. No se lo creen ni… Ni de coña. Ni de coña. Pero bueno… Las vueltas que a la día. ¿Has echado mucha gente de clase? ¿Sigues grabando esto? Sí. Sí. ¿Todo sigue grabando? No. En los cursos del INE. A veces cuando tocaba alguno… La primera vez que eché a alguien… Echar, echar. O sea… ¿Qué años tenían más o menos? O sea… Hablamos de… 22, 23, 24. 22, 23, 24. Creo que en esa época fue cuando me pasó todo de echar a gente de clase en distintos cursos siempre. Una vez en Alcalá… Tuvo un chico que no estaba bien de la cabeza pero era amigo de los… Los padres eran enfermeros ya mayores y… Y era amigo de los… Del que era mi jefe. En aquella época que era un cabronazo. Y nada, pues el chico se le veía que no… No regía bien y hablaba con acento inglés pero era porque los… O sea, como si yo hablo en español pero con acento inglés y era porque… Los padres lo obligaban a leer en inglés. Eran enfermeros pero no le daban medicación. Le ser. Y a este pobre hombre se le metió en la cabeza que… Que su compañía. Es que… Es que claro, esto es como todo. Yo le explicaba las cosas y se le olvidaba. A… A… A segundo. A segundo. Entonces entró una chica muy… Jovencita, tal. Entró tarde y… A cuarta o quinta clase. La gente se podía reincorporar. Y se puso con él. Le dio como cierta pena y se puso con él. Y… Y ya cogía a la chica y dije… No. No lo entiende. Lo… Lo pierde. Luego lo va… Lo… De su cabeza desaparece. No hay a veces que es mejor que haga esto que… O ponerle con otra cosa que esto que… Que lo… Y me dijo la chica… Pero mira, es que yo me estoy preparando para ser profesora. Y entonces esto viene muy bien y creo que hay que tener paciencia. Y dije… Yo pensé lo que tú quieras, bonita. Ya. Ya tú. Terminó la clase… Terminó como chillándole al chaval, medio humillándole… No lo creo. Sí, sí, sí. Algo como súper… Pues que no sea profesora. Súper violento. ¿Sabes? Que me quedé así y dije… Ya le dije, te lo dije. No debería… Y ahora no deberías haberle subido la voz y no sé qué. Vale, pues este chico… Todo lo que le parecía bueno al principio, en ese día, pues la chica… Como que ya empezó a asquear del chico y todo… Y el otro pues empezó a enfurecer con ella y… Dijo que se le metía en su cabeza y que le robaban las ideas. Vaya, vaya. Pero le daban como un ataque psicótico, como si fuera de tal… Eh… Eh… Se le iba a dar de hostias al teclado del ordenador, le tuve que sacar de clase… El tuve que sacar de clase con otro, le tuve… Pasaba porque quería atacar a la chica. Ostras. Porque la chica no había tenido muy buen comportamiento con él, pero es una persona enferma. Pero… Claro. Y… Y nada, pues… El vinieron los padres, el vino tal… Eh… Como no le dejabas a la clase mientras que estaba hablando con los padres, como era amigo de los jefes, pues arranpó con el cuadro eléctrico de… De… De tal… O sea, era bien… Este no es… Este no es el peor que he echado de clase. Y todo esto la chica se podría haber quedado quieta, ¿eh? Porque… Si no hubiera… La hay que descarriló. Claro, descarriló totalmente y en un puto día. Entonces no… No hay que tener más paciencia con la gente. Sí, total. Y entonces… O… Ya se le… Pues bueno, se… Se le quitó del curso y de repente viene con mi jefe a los tres días y me levanta otra vez a la… Y no, que ya se va a portar bien. Y yo… Que no, es que se porte bien, es que puede ser peligroso para… No, le sentamos aquí y de repente ya veo que le está dando como un tabardillo a la cabeza, moviéndola así, que le está dando como un ataque y encima de ella la había dejado un cúter abierto… Y unas tijeras al lado. Ya cojo las tijeras, ya cojo esto, ya… Luego… Vale. Entonces ese sí fue complicado. Ese caso sí me dio pena. ¿Por qué no? Después tuve otro, tío grande, mayor, muy grande… Que… Ese curso era muy guay, también del INE, y ese curso era muy guay, todos menos… Sí, siempre tiene que haber una baja negra. Y ahora que me tenía una manía y un asco, lo puso mejor escrito. ¿En serio? Sí, una manía y el asco que me tenía casi. Todos los demás eran unas críticas de puta madre y… Genial, pero esta… Pues bueno, pues con este hombre era muy religioso, tenía como una hija… 18, 20 o tal… Y venía… Pues como se le hubiera dado con la hija el día anterior, así venía a clase. Era tremendamente religioso y un día pues la chica debería haber llevado algún chaval a la casa y se los había encontrado leyendo, no sé qué, pero a este hombre ya había… Ya se le veía que perdía la cabeza. Y… Yo digo muchos tacos. No sé si fue en ese momento el que yo lo dije o tal. Y a alguien se le escapó un hostias. Bueno. Y este era tremendamente religioso. Se levantó, pegó una leche a la mesa… ¡Ah! ¡Pues a decir quién ha dicho hostias! ¿Por qué los sacramentos? ¿Por qué no sé qué? No sé cuánto. Y yo… La gente tiene la bienvenida, ¿eh? Sí, sí, vamos a… Vamos a calmarnos, no sé qué… Se levanta otra mujer mayor y dice… ¿Qué alguien ha dicho hostias, 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 hostias? ¡No! El hombre… El hombre se vuelve medio tarumba, tal… Y después tenía como una compañera… Que se llevaba bien, que la compañera era un encanto… Y nada, pues… Le dije… Como que se puso como muy, muy, muy violento dentro de clase… Le supe esa palabra… Y dije… ¿Por qué me voy a quejar? Y le dijo… Ahí tiene la puerta al director o no sé qué… Y después quiso volver… No le dejé volver a pasar a clase… Y le di por acosar a la compañera… ¡Ah! El religioso, ¿eh? Vale… A esperar a acompañar a la salida… Que si me denunciaba juntos… Que si no sé qué… Y después es que le molaba un huevo a la compañera… Y le dio por acosarla… Y la tía… Me parece que tuvo que ir a… Por Dios… A la policía… Madre mía… Lo que se ha enredado una clase… Pues madre mía… Joder… Sí, sí… Este fue… Este fue peligroso… Este le veían luego esperando a la puerta del metro… O sea… A mí la mujer esta me dijo… Juan, ¿me puedes acompañar? Y ya la acompañaba yo al metro… Ya me separaba… Digamos que el tío este no estuviera por… Qué miedo… Por tal… Pero el religioso… Se le fue la cabeza… Claro… Y es que esto nos he contado… A lo mejor… Ya cuando me eché de clase… Es que estaba perdiendo la cabeza… Ya no hacía nada de clase… Y el tío tenía un Word abierto… Ya lo había visto yo… Los cinco últimos días del Word… Y estaba escribiendo como versículos de la vida… Jajaja… Y se reía solo… Y hacía así a la compañera… Y decía… Madre mía… Y tenía hojas y hojas y hojas escritas como de versículos de la Biblia… Y de memoria… O sea… Bueno… Que eso de lo de los versículos no me acordaba… Era un tipo… Sí, sí, sí… Jodido, eh… De la cabeza… Y es que… Le pedí de miedo, eh… Y después es que… Y después ya otra que tuve… Que tiene una memoria de la risa… Esta… Era una mujer mayor… También un curso de estos del INEN o para trabajadores… O algo de esto… Y… Y me preguntaba cosas… Yo creo que soy un tío paciente… No es con mi madre… Sí… Y me preguntaba cosas… Le digo que le compre un libro de informática que lo busque ahí… Pues… Me preguntaba constantemente… Cosas que acababa de explicar… Como lo del otro… Pero yo sabía que a esa persona no le pasaba nada… Ya… En la cabeza… Y todo el rato los atajos de teclado… Si yo decía control cero… Me podía preguntar cuatro o cinco veces… Después de cuál era… De toda la vida hay mini tecladitos que te imprimes para pegártelos en el ordenador… Pues yo a esta mujer… Tú fíjate hasta qué nivel le he llegado… Yo soy de gusto… Lo he hecho una vez… Le imprimí una hoja con los atajos de teclado… Ni siquiera una que estuviera hecha… Si no le hice una aposta para… Con todos los atajos que yo decía clase… Le dije toma… No sé qué… Inténtalo… Utiliza… Intenta estudiártelo papá… Y… Y… Y nada… Eh… Empieza otra vez a preguntarme… Y yo veía que era el puto segundo atajo… Y le dije… Eh… ¿Y cómo se hacía cuál era este? Y yo lo veía ahí en la hoja… Yo le dije… Te imprese una hoja… Miradlo… Y empieza… ¡Control! Y… No… Contro! Y le dije… Y ya se puso como una moto… Y me dijo que era un mal profesor pero peor persona… ¡No! Pobre… Es que quería hablar contigo… Y le dije… Me gustaría… Pues… Voy a ir… Ahí tiene la puerta… Madre mía… Pero… No, yo no quedé así porque… Porque como era todo medio nuevo… Un curso nuevo… No sé qué… Y eso fue el cuarto o quinto día… Ya, bueno… Y los alumnos… Dije… Yo no sé si hay alguien que piensa… Me apoyaron todo… Dije… Madre mía… La loca esta… Estaba taradísima… Es que la gente… De todas maneras no tiene respeto por el tiempo… Y la paciencia del resto… O sea… No le estaba dando clase a ella sola… O sea… No puedes estar interrumpiendo la clase cada cinco minutos… ¿Cuánto? No, no, no… O sea… No era cada cinco minutos… Es que era cada… Medio minuto… O sea… Yo no me pongo nervioso con estas cosas… Me podéis preguntar… Y yo digo… ¿Cuándo pagan para esto? Pero el nivel ese nunca… Sí… O sea… Entiendes que además… Con los programas… Yo por lo menos… Preguntas siempre… Preguntas mucho… Porque dices… Son muchos pasos seguidos… Y como hagas mal uno… No llegas a ningún sitio… O sea… Ya se te… Pero hombre… O sea… Tú no puedes hacer cien preguntas… En diez minutos… Igual quería batir un récord… Y de las cien preguntas… Treinta son la misma… Porque no te has salido del coño… Es cuando ya que le gustarías… Y quería hablar contigo… No, no, no… Uf… Qué horror, qué horror… Nada fue… Madre mía… De ahí viene la paciencia… De ahí viene la paciencia… Esas fueron tres personas… Que yo he tenido que… Bueno… Esta mujer se me dio largo… O sea… Que tampoco… Que sacar de clase… Dos quizás… Dos quizás por peligrosos… Y… Sí… Una por… Una por pesada… Y una por pesada… Me acuerdo… Me acuerdo… Me acuerdo siempre de esa frase… Eh… Mal profesor… Pero peor persona… Y dije… A la señora… Nos vemos… Hasta luego… Madre mía… Hay gente para todos… Se he contado cosas malas… Me acabo de dar cuenta… Que va… Ah va… De historias turbias… Del bingo… De las páginas… Porque son las divertidas de las buenas… Claro… Las buenas… Todo el mundo sabe que es bueno… No sería nada nuevo… Y estoy chocado más… Sí… Sí… Esto es la popularidad… A vosotras… Exacto… A vosotras… No… Pero es verdad… Sí… No… Porque… Conoces a un fuente que no te espera… Porque… O sea… Yo es lo que digo… Intento hacer bien mi trabajo… No me puedes salir todos los días… No… No… Pero si intento… Preparar la clase… Sin intentar las hacer un poco mejor… Para mí lo sencillo sería… Quedarme dormido un poco en los laureles… Y… Bueno… Sí… O… Y… 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 Ya está… Y la tercera pregunta… Bueno… Ayer sí que fui un poco borde… Por ejemplo… Porque era el día de las entregas de trabajo… Si me estáis oyendo… Disculpad… Tengo dos faltas justificadas… Me faltan dos ejercicios… Esto a la una… A la una de la tarde… Cuando la entrega tenía que haber sido ante el de las dos… Y me dije que… Que se me conectó a ayudarle a terminar dos ejercicios… Porque las faltas eran justificadas… Entonces… Bueno… Dije… La semana anterior… He estado todo el rato de… Para ayudarte… Ya… Ahora… Creo que no puedo ayudarte a hacer… Los últimos… La gente tiene muy rollitos bonitos… O sea… Yo no me atrevo a hacer eso… O sea… Era… En el último momento… El último día… No es por nada… Yo puedo ayudar… Sale… Pero… Pero es una gilipollez… Para la gente que vaya a salir a la vida laboral… Que yo haga ese tipo de… 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 De favores… Te buscas la vida… Si… Si se te… Si se te… Si se te rompe el disco duro… Y tú no lo tienes en un drive aparte… Es tu culpa… Si… Si… Eh… De repente… No te apunta… No sabes salvar… Porque el Photoshop… A lo mejor lo tenías que haber mirado tres o cuatro días antes… No el último día… Al salvar los trabajos… Sé que suena súper borde… Que suena súper mal… Que es una putada… Pero son hostias… Que… Que la gente se va a llevar a lo largo de la vida laboral… Es preferible que se lo diga yo… Que ahora… Sinceramente… Me importa una mierda… Sí… Que… Pues claro… Que… Que cuando llega un jefe… Bonito, bonita… Para… Para tu puta casa… Que… Que… Que era tu… Responsabilidad… Sí… 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 Que eran de una… Remesa nueva… Y se les inflaba la batería… Y se les rajaba hasta el aluminio… Es peligrosísimo… Porque te explora eso en la cara… Qué barbaridad… Qué horror… Y entonces he visto romperse… Muchos… O la gente aquí que llega de fuera… Viene a Madrid… Y… Y se va a la cafetería en plan guay… Y se deja el portátil abajo… Joder… Pues ya he visto dos o tres que se lo han mangado… O sea… Hay que tener cierta… Vuestra herramienta de trabajo… Tenéis que llevar todo guardado… En la nube… No sé qué… Sí… Sí… Es verdad que Dan… Yo tenía… Yo empecé con un Lenovo… Que era el… El portátil de la carrera… Que nunca me dio un problema… Y mira que tenía ahí programas… Y tenía todo… Y… Problemas de memoria… Jamás… Bueno… Pues este ya me ha dado… Y tiene un año… Hostias… Es que… Es que después… Esto no son para vídeo… El MacBook Air… Este… Yo creo que no es para… El mío sí que va… El mío es el Pro… Sí… Siempre la discusión… Siempre la tengo con mano… Porque al principio llegaba… Mac… Ahora ya deja PCs… Pero al principio… Como que Manu era muy pro Mac… Y muy reactiva… Que la gente trajera PCs… O tal… Y… Realmente… Yo toda la puta vida he currado con PC… A mí me ha ido nunca a un problema… Me compré un Mac… Me compré un mini Mac… Para aprender cómo era el sistema operativo… Porque aquí… Yo lo tenía que dar en… En esto… Y hasta cierto punto… Los problemas… Siempre me han gustado más en PC… Que en Mac… Los modos de capa… Y tal… Iban mucho más rápido en PC… Que en Mac… Que tenías que ir 1 a 1… Y dices… A día de hoy… Van… 99,9% igual… Pero antes eran… 90… A mí sí que es verdad que nunca me ha dado… Y mira que tenía guardados archivos de AutoCAD… Y todo el proyecto de fin de carrera… Todo… Nunca tuve que usar disco duro… A externo… Y en este… Y o sea que… Bueno, también es verdad que… Es que ese era un… Un avión de ordenador… Así me pesaba también… Que era… Era enorme… Yo me acuerdo que llegaba aquí… Con mi ordenador negro gigante… Que pesaba un quintal… Que hacía… Y yo… Estoy perdiendo lo que hace todo el mundo… O sea… Yo siempre tengo de esto… El de Torre… En casa… Te compras un buen ordenador… Y… Y tiras años… Pero te pude… Fallar… Joder… El otro día en una clase esa… Hacía mucho… Que no se me quedaba el puto Windows colgado… Colgado… Como se quedaban antes… Y… Vamos… Tuve que decir que… Que chao… Que otro día… Que reiniciás… O en una clase de Zoom… Que… Que se me quedó pillado… Me había quitado el sonido… Y después alguien me preguntó… Y no se oía… Y yo por gestos… Y estuvimos como 5 minutos por gestos… Y… Que reinicio… Que… Que ya no… Que ya no… Que no me lo puedo hacer de otra manera… Y tuve que apagar el ordenador… Y se me había quedado… Solo me dejaba el Zoom… No… O sea… Eso en videoclases de estas… Pasa de todo… Es que siempre… Sí, sí… A la gente se le va… O mala conexión a internet… Sí… Ah… Yo creo que es buena época… Pero que… Que… No sé si… Será todo en algún momento… A mí… Yo creo que no… Yo creo que… A mí me gusta… Mitad… Mitad y mitad… Sí… O sea… Te da muchas facilidades… Yo creo que estoy más de 20… En plan… Yo es que presencial… Yo… 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 Sí… Sí… Y a… Y luego si estáis vosotras… Si os lo dediquéis a la policía… A gusto… Algún día en casa… Supongo que también os podéis igual trabajar… Sí… Como decía Pablo en el podcast anterior… Que… A ver… Vamos a hacer una prueba de si Pablo ha escuchado este podcast… Ah… Es verdad… Porque él dice que siempre… Pablo… Pablo Cañero… Pablo Cañero… Dice que se escucha todos… Entonces vamos a hacer la prueba a ver si se ha escuchado este… Porque en el podcast anterior… Que le hemos grabado que sale esta semana… Decía que justo… Que para apreciar el… No? Para apreciar el teletrabajo… Es como que… Los días que se queda en casa… Aprecia el ir a la oficina… Y los días que está en la oficina… Aprecia el ir a casa… Aprecia el… Todo tiene cosas buenas y malas… Y eso de menos hablar con… Pues… Sí… Con Carmen… Con Andrea… Con Gloria… Con Leti… Cuando estaba… Aunque sea el momento este… De entre clase y clase… Sí… O… Que te vean la cara los jefes… Que al fin y al cabo son los que te pagan… No es lo mismo que no te vean la puta cara… Que te vean de vez en cuando… Completamente… O a charlar un rato con ellos… O… Que sepan quién eres… Es que la gente que está entrando a trabajar ahora… Y trabaja online… Que es que… También es complicado… Porque… Bueno… No saben muy bien quién eres… A los compañeros no les conoces igual… Yo por ejemplo… No tenía… La percepción de que a vosotras había empezado online… Te lo prometo… No… No tenía la percepción de… De… Para nada… O sea… Hay veces que ya sí… Te han visto mal veces aquí… Claro… O… Es que nosotros estábamos aquí todo el día… Ya, ya… Pero por ejemplo… No tenía yo la… Eso en la cabeza de… Con vosotras he empezado online… Pues sí… Pero ya me he dado cuenta de que con muchas… Hostias… Es que ha habido época jodida jodida… Sí… Sí… Entre… Sí… Entre primeros confinamientos… Que si luego uno daba covid y todo el mundo a casa… Que si Filomena… O sea… En la semana de Face to Face… Di covid… O sea… Di positivo yo… Y encerré a toda la… A toda la escuela en su casa… A mi hijo… Y a mi hijo le tuve… Luego yo… Y luego tú… En el siguiente Face que me has puesto tú… O sea… A mi hijo fue duro… Un día di positivo… Y le tuvimos encerrado semana y pico… Y salía con la mascarilla… Y nos sorjaba… Y dice… Hostias… Para ellos sí que va… Uy sí… Pobres… Para ellos sí ha tenido que ser un… Peñazo de… Horrendo… Pues nada chicas… Muchas gracias… Un placer… Por dejarnos conocerte… A fondo… Las cosas malas… Las cosas malas… Sobre todo… Las arretotas turbias… Hostias… No… La gente que me escuche por primera vez… Ando ya… No, no pasa nada… No ha sido así… La mayoría de mi tiempo de vida… El 10%… Para manchar un poco el expediente… El 10% de mi vida… No se puede ser perfecta… Eminencia… Ya cuando haya segunda parte del podcast… Ya os cuento todo lo que… Todo lo que manda en Londres… Con trece años… Que todavía queda… Un segundo capítulo… Me llevé medio Londres… Madre mía… Vale… Gracias… 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 Gracias…